Hola queridos amigos, muchos ya me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Tatiana Malacova y soy cliente de la compañía EMGOLDIX desde hace un año y medio. Este vídeo lo quiero mandar para las personas que acaban de empezar, que todavía no tienen mucha experiencia o no tienen algunos resultados, pero como nadie nace sabiendo que tenemos que aprender lo mismo que aprendemos a andar cuando nacemos, aprendemos a montar en la bici, aprendemos a ir en la escuela, luego universidad y luego trabajo. Entonces poco a poco vamos aprendiendo. Lo mismo pasa con EMGOLDIX, nadie nace sabiendo. Entonces mi consejo es que tenéis que estudiar nuestra compañía desde la A hasta la Z. ¿Por qué? Porque si una persona os va a preguntar y no sabéis responder, yo quiero contar cómo empecé yo. Cuando empecé yo, yo no tenía ninguna experiencia. Es mi primer negocio. No tenía ninguna idea cómo desarrollarlo ni por internet ni por presenciales. Lo que me ha ayudado a mí realmente es nuestra sala de formaciones y sala de conferencias. Así que os aconsejo asistir a nuestra sala. El link lo podéis encontrar debajo de este vídeo. En esta sala realmente ahí donde yo he aprendido cómo tenemos que desarrollar nuestro negocio, cómo tenemos que presentarlos. Os digo de verdad que si asistís por lo menos 20 veces a nuestras conferencias, ya os queda en subconsciente qué es nuestra compañía. Y ya tenéis, vais a tener facilidad de presentarla a otras personas. Tenéis que estar seguros en vosotros mismos, porque si una persona que no está seguro en sí misma no puede transmitir información a otra persona, no puede creer a otra persona que esto funciona. Así que antes de nada tenéis que tener seguro, estar seguro en sí mismo y tenéis que tener seguro lo que queréis conseguir. También os quiero aconsejar que cuando tenéis oportunidad de que adquirís alguno de estos lingotes, a que sea de un gramo, da igual. Pero a la gente tenéis que dar, ver nuestro producto, porque nuestro producto es oro. ¿Cómo yo ahora mismo presento nuestro negocio? Muy fácil. Cuando yo encuentro una persona que conozco o que acabo de conocer, simplemente digo, ¿sabes lo que es? Claro, la gente dice, sí, sí, es oro. ¿Quieres tener muchos de esos? La gente dice, claro que sí. Entonces les digo, vale, pues mañana a tal hora, en tal sitio, te invito a conocer esta oportunidad. Si no son presenciales, pues lo mismo lo hago por internet. Muchas personas me preguntan, ¿cuál ha sido tu éxito? Realmente yo no tengo algún secreto. Mi secreto es hacer todos los días lo mismo y todos los días aprender un poco más. Os aconsejo también utilizar algunos vídeos de motivación, porque hoy en día hay muchísima información por internet y todo es gratuita. Os aconsejo apuntar algún curso de trabajar por internet. Y lo más importante, os aconsejo que nunca, nunca, nunca rindiros. Yo sé que vais a pasar algunos momentos difíciles. Es normal, porque al principio yo también pasé por esos momentos. Como no tenía ningunos resultados, quería tirar la toalla y decir, mira, no me sale, no puedo, esto no es por mí. Pero no sé de qué manera, pero me he superado. Y hoy al día puedo decir que tengo muy buenos resultados, pero todo eso gracias a la constancia y todos los días estar ahí. Así que os deseo el mayor de los éxitos posibles. Os deseo conseguir vuestra libertad, vuestra libertad financiera y demostrar a todo el mundo que tú sí que puedes. Si yo pude hacerlo, vosotros también podéis hacerlo. Y de esta forma podrás participar de los cruceros como ahora mismo lo hago yo. Este crucero hemos partido desde Dubái, ahora nos vamos a Abu Dhabi y más sitios del Golfo Pérsico. También la compañía ofrece más cruceros, por ejemplo, el crucero que estuve yo por el verano y los cruceros que voy a ir. ¿Por qué? Porque yo sigo trabajando y sigo persistente con este negocio. Y es lo que te deseo yo a ti. ¡Éxitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!